Y volver a tener el sueño azul de aquellos tiempos. Te llamo. Eres la duración de la memoria. Eres la luz. Contandito los luceros. Se. Siete. Ocho. Nuevo. Diez. Voy jugando a Rosalinda. Y el dago, el dago en la noche linda, me devolvió mis corotos. Este ha sido un homenaje a la poesía venezolana. Cada uno de los textos que ustedes escucharon pertenece a un poeta nuestro. Gracias. Gracias.